y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a una nueva simulación de lo que es la liga mx de la e liga la liga virtual el día de hoy vamos a simular el super encuentro de la chiva rayada del guadalajara contra el equipo de monarcas morelia partido que se está llevando a cabo en este momento a las 14 horas en el estadio virtual digámoslo así así es que señoras sean bienvenidos vamos a darle con todo y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto es este lugar tratando de ver el partido vio online de internet no te preocupes échale un vistazo a la descripción de este vídeo porque aquí te voy a dejar el enlace para que ya sea que sigas el partido en vivo y a todo color ya sea que sigas el partido minuto a minuto como sean tus posibilidades bueno pues aquí te dejo todo abajo de la descripción todo lo relacionado a este super encuentro de la liga virtual de la bbva vancomer así es que sin más ni más vamos a darle comienzo a este super encuentro que pretende ser un partido muy agradable muy muy ameno así es que vamos a darle y que gane el mejor yo el día de hoy estoy jugando con la chiva rayas del guadalajara el cual realmente quiero que que ganen porque bueno al menos aquí en lo que es la liga virtual esperemos que los triunfos sean así creo que toda la actividad ya está a punto de reactivarse y hay esperanzas para poder subir lo que es la liga mx ya por ahí se habla de alguna fecha de las primeras fechas de junio para poder seguir con las simulaciones que veníamos subiendo en el canal y que estaban teniendo tanto éxito así es que las vamos a esperar pero también hay que tratar de innovar vamos a tratar de meter cosas nuevas al canal para hacer un poquito más atractivo también lo que son las que hay de steam vamos a ver si la reanudamos vamos a ver si si encontramos la dinámica perfecta para poder regalar esas esas que es que en un momento empezamos con equipos con juegos más o menos hasta llegar a juegos muy buenos pero bueno esto sería conforme veamos el apoyo que el canal va teniendo para de que de ahí salga para poder comprar pues los juegos no así es que sin más ni más vamos a concentrarnos porque como les digo el día de hoy la verdad es que no quiero perder vamos a tratar de hacer un buen partido bien perfecto a ver tranquilos tranquilos y me descuide estaba checando acá un control que me estaba dando lata pero ya ya estamos ya estamos de nuevo a todo y pretendemos ganar este súper encuentro y fuera lugar en el partido anterior la simulación anterior la verdad estuvimos cayendo mucho en esa clase de situaciones demasiados fuera del lugar la verdad que nos comimos y bueno ojalá podamos cambiar de situación porque la verdad es que no nos estaba yendo muy bien con esa clase de situaciones que hay una falta que en cuanto se pueda era obvio que no la que no le iban a marcar así es que bueno ya ni para qué renegamos no se ha tirado al piso quizás se ha llevado el contrario por delante llegó con ganas de sacar la pelota pero termina cometiendo la falta si va a fuego la puerta bien, hay que tratar de reanudar lo más pronto posible porque el tiempo es el que nos va a dar la pauta de que podamos hacer varias jugadas o no pero debemos de que caiga el primer el primer gol para sentir un poquito de más confianza y donde pegó ese tiro tremendo tiro pegó en el travesaño no nos favoreció votó para afuera pero no deja de ser un muy buen tiro y una muy buena jugada bien bien vamos 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 el chiste de cada juego es ver cómo juega el equipo y bueno tratar de tratar de adelantarnos mira pero lo que me gusta es que siempre la verdad es que achica muy bien la computadora y es lo que siempre nos ha costado trabajo que tremenda jugada con esa finta y hubiera terminado en gol hubiéramos hecho la finta la finta de la semana bien si llegamos si llegamos sigue adelante buena conducción rodríguez se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo ahí se viene aleja la pelota de su portería absurda pérdida de pelota será que se viene el gol ahora ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas que bien hace el arquero y la saca de peligro yo ya no sé lo que tienen que hacer para aprovechar las oportunidades que tienen de gol y ahora tienen la posición que van a hacer desde acá vamos 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 los invito a ponerse de pie vaya uno a uno poniéndose de pie aplauden y no dejen de aplaudir este equipo mueve la pelota como pucos y ahora ojo con este pase y ahora uno fuera de lugar a nuestro favor realmente bien nos fuimos nos fuimos otro fue al lugar que bien que bien bien ojalá nos fuéramos con un gol a lo que es el descanso pero está muy complicado la verdad es que si nos está costando demasiado vencer a lo que es el monarca Morelia pero pues no es imposible nos vamos con esa falta creo que era la última jugada y nos van a dar han marcaron primero la falta que nos hicieron a nosotros y bueno señor nos vamos a ir rápidamente a lo que es el segundo tiempo de la simulación de la liga de la E liga MX así es que bueno vamos a darle con todo y vamos a ver el desenlace a este super encuentro que quisiera que fuera para el equipo de las chivas vamos 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 si por favor si puede ser cuidado con esto y puede ser hay peligro en el paseo ojo esto puede terminar el gol han llegado muy bien a quedarse con la pelota y si si vamos 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 que bien ya realmente el monarca Morelia se ha salvado ya de dos muy buenas pero bueno no hemos podido concretar en gol y ahora entra por la banda el centro bien vamos a hacer un cambio que ya nos están pidiendo gritos y creo que va a entrar ok ¿quién es? López golazo la verdad no esperaba esa pues ese regalito que nos hicieron con la pelota aunque había mucho posibilidad de de regarla pues pero bueno el jugador que entró nos dio muy buen resultado López y bueno se está inaugurando con un gol pues solo al ataque Mario en la contra termina festejando vaya el pedazo de contra gol solito hizo todo y hasta lo definido y es que seguimos con el partido 1-0 de aquel más 30 minutos le queda en el partido interceptando el pase es un artista es un artista con la pelota Isaac Grisuela han regalado la posesión uy no daba para más esta jugada pero bueno pues ya vieron el resultado de la jugada no 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 le hubiéramos hecho hecho falta para que hubiera penal pero bueno no fue así está bien está bien para que se ponga el partido un poco más interesante un resultado Mario que no refleja el trámite del partido porque el rival había sido extremadamente superior no importa que sea ok bueno no vamos a a dejarnos y vamos a echar los kilos hay tablas en el marcador uno para cada uno Isaac Grisuela balón interceptado no han completado la jugada este puede ser el segundo uff bueno vamos a hacer un cambio esperando esta jugada y creo que vamos a tener un tiro de esquina así va a ser a pesar de que traíamos mucha velocidad no pudimos quitarle quitarle la pelota han llegado muy bien a quedarse con la pelota la tiene Brizuela ya nos ha tapado tapado ese portero muchas así es que bueno uff y bueno señores con ese gol creo que vamos a tener que ponernos más truchas porque tenemos que conservarlo y aparte porque la verdad es que estamos tirando a ganar el partido de la y de la E Liga y bueno pues tenemos que ponernos muy truchas para tratar de cuidarlo y bueno aunque la verdad nunca me ha servido cuidar los goles más bien cuando me ha resultado es tratar de aumentar el marcador y bueno eso nos ha dado mucho mejor resultado que estar cuidando los marcadores muy bien 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 están sosteniendo muy bien la pelota la guardan la protegen bien la tocan la mueven el asistente que levanta la bandera son menos de 10 los minutos que le quedan al partido se la puse me parece bien bien vamos a hacer un cambio ya en la última en las últimas jugadas pues ya de terminarse este partido fuera el lugar para acabarla vamos esta me parece que va a ser la última jugada que va a ser que va a ser que va a ser ahí se va el escalón de la defensa va a ser que va a ser así se aprovecha en este tiro de esquina se ve la tranquilidad de su lado llueve el corte en el centro y no puede ser donde pegó y bueno señores pues con esta jugada nos despedimos de este super encuentro entre las chivas rayadas del guadalajara y el equipo de monarcas morelia partido que estuvo muy bueno 2 a 1 favor las chivas yo me paso a retirar pásenla bien nos vemos en la que sigue adiós bye